Buen día, en el día de hoy haré el cambio de inyectores a mi Chevy Cruze que ya cuenta con 200 o 1.238 millas Lo primero que haremos será zafar el cable de batería quitamos el tornillo para tapar la tapa del motor una vez retirada la tapa plástica que cubre el motor nos disponemos a conectar la línea de combustible con una llave 17 ahora tapamos los tornillos que sujetan la bobina que tendremos que retirarlas para así trabajar más cómodamente pasamos a retirar las bobinas para trabajar con más limpieza y más cómodamente en el motor ahora tapamos los tornillos que sujetan la línea de combustible que van a los inyectores ahora nos disponemos a zafar los tornillos que van a hacer los tornillos que sujetan los inyectores una vez zafado todos los tornillos que sujetan los inyectores los inyectores buscamos una palanca y vamos haciendo fuerza poco a poco por todos los extremos hasta lograr que se despeden los inyectores de su base nos disponemos a sacar la regleta y aquí podemos apreciar la suciedad que se acumula en la base de los inyectores tanto en la base como en el lugar donde van colocados los mismos con un paño nos disponemos a limpiar cuidadosamente la base de los inyectores donde podemos ver toda la suciedad que haya acumulada en el mismo aquí podemos apreciar las condiciones en las que se encontraron los inyectores ahora nos pondremos a Zafalo para conectar los nuevos para quitarle la conexión al inyector solamente debemos presionar y alar hacia afuera presionamos duro y alamos una vez retirados todos los tornillos me dispongo a sacar los inyectores fijos este es el nuevo jugo de inyectores que ordené para el Chevy Cruze 2017 como pueden ver el inyector viejo está demasiado sucio así impidiendo el buen funcionamiento del motor a continuación a continuación ubicamos los nuevos inyectores una vez supuestos los tornillos nos disponemos a apretarlos por ambas por ambas partes el inyector está sujetado a la base por dos tornillos una vez apretados los tornillos colocamos nuevamente las conexiones nos aseguramos que esté bien conectado después de haber conectado todo y haber limpiado nuevamente nos disponemos a colocar nuevamente los riel colocamos nuevamente los tornillos que fijan el riel a la base del motor a la vez que apretamos estos tornillos al apretarlos nos estará ayudando como guía a llevar el inyector a su lugar colocamos los tornillos que agarran arriba en la parte superior nos disponemos a colocar las bobinas cada una en su lugar por donde y le ponemos sus tornillos apretamos los tornillos que sujetan la bobina terminando con este paso conectamos nuevamente la línea de combustible apretándola bien conectamos nuevamente la batería apretando bien el terminal al volver a encender el coche nos percatamos que el check-in engine que me aparecía en mi tablero ha desaparecido siendo al parecer la suciedad de los inyectores la causa del mal funcionamiento del motor de mi auto abrimos el coche abrimos el coche para excepcionarnos que no haya ningún derrame de combustible sin ninguna por lo que se puede ver todo está en orden le coloco nuevamente la tapa y así termino con el cambio de inyectores del Chevy Cruze 2017 gracias por todo y espero que les haya servido algo el video